Ay, no, no, esperen, ya estaba grabando, esperen. Yo quiero, en esta tarde de mucha alegría, donde estoy con Lucía, y que obviamente me trae el recuerdo de mi amigo, de mi hermano, Raúl. Raulito, dicen que las distancias son leguas en la tierra y nada más, pero que las leguas desaparecen cuando el alma empieza a hablar. Y yo te quiero dedicar con el alma este tema que voy a hacer con Gerardo Ramírez para ti. Vamos. Gerardo Ramírez Gerardo Ramírez Gerardo Ramírez Gerardo Ramírez Gerardo Ramírez Gerardo Ramírez